¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González. Y bueno, este no es el Black Friday, sino es el Thanksgiving Day. Así que feliz día de acción de gracias para todos los norteamericanos. Bueno, primero, bueno, aunque no se festeje, solamente se festeja ahí en Estados Unidos, les quiero dar las gracias a todos ustedes por mis suscriptores, a todos mis suscriptores por seguirme, por darles like a mis videos, por comentarlos, por reírse conmigo, por romperse los riñones riéndose conmigo. Así que muchas gracias. Así que feliz día de gracias a todos ustedes. Gracias, 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 miles de gracias, gracias, gracias y gasas. Así que bueno, ahora sí, Happy Thanksgiving Day a todos los norteamericanos también. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con los episodios 27 y 28 de El Echa y Yo. Así que bueno, muy bien. Vamos a ver a ver qué onda. Se vienen, o sea, son los últimos capítulos, chicos. No los puedo creer. ¡Ah! No los puedo creer, de verdad. O sea, 27 y 28. Así que cada vez falta menos, cada vez falta poco. Así que está genial y está buenísimo. Así que bueno, vamos a arrancar directamente ya con el episodio 27 y 28. Entonces arrancamos con el episodio 27. Entonces, dice... De la fiesta de la fiesta del 4 de julio en la casa de verano. Y casi todos están invitados. Casi todos. A ver quién es el que falta. No lo sabemos. Pero bueno, a ver quién es el que falta. Así que vamos a ver entonces. Arrancamos con el episodio número 27. Porque después viene el 28. Pero primero vamos con el 27. Así que ahora sí, chicos. Entonces, sin más dilación y sin más... Y sin más... ¡Ay, mierda esto! Sin más preámbulos, sin más dilaciones, sin más demoras, sin más obstáculos. ¡Empezamos! Episodio 27. El 4. El 4 de julio... Nunca antes te había visto tan emocionado por los fuegos artificiales. No solo fuegos artificiales. Solo estoy borracho. He estado bebiendo desde las 3. Salimos del trabajo a las 3. Lo sé. ¿Por qué? Sin embargo, la fiesta no empieza hasta dentro de una hora. Por la fiesta. Necesito ser agradable y estar borracho para no golpear a Jax en la cara cuando lo vea con Lea. Ah, ya veo. Bueno, si te molesta tanto, quizás no deberías ir. Me voy. Se suponía que esa era mi casa para el verano. Bueno, entonces si hay fiesta, me voy. Como quieras. Pero Jax también se va. Me llamó y me dijo... ¿Cómo te sientes acerca de que estén saliendo? ¿Jax y Lea? Mira, querido, yo estoy feliz por ellos y aparte te lo mereces porque vos la cagaste a Lea. Te lo recuerdo, ¿eh? Remember, remember en tu memoria. Así que estoy feliz. Parece que se llevan muy bien. Y parecen felices. Entonces estoy feliz por ellos. ¿Qué amigo que eres? Dustin, eres mi mejor amigo. Pero la engañaste. Entonces tienes lo que se te viene. Es verdad. Nunca volveré a engañar a nadie. He aprendido mi lección. Bueno, más te vale. Eso espero. Sé que no soy la persona para dar consejos sobre nuestras relaciones, pero creo que necesitas dejar ir a Lea. Lo sé. Lo tengo que hacer. Me estoy emborrachando mientras lo hago. Hablando de eso, necesito otra cerveza. Y si terminaste aquí, deberías unirte. Owen ya está ansioso por ir. Tal vez debería... Sí, tal vez debería saltarme la fiesta. Owen, Brianna y yo borrachos de la misma habitación. Se siente como un desastre esperando suceder. ¡América! ¡Oh, Dios! Está re borracho. Lleva una hora borracho. Y la noche aún es joven. ¡Oh, mira cómo se llevan bien! Me estaba cansando de toda la incomodidad por aquí. No fue incómodo. Definitivamente no es incómodo. ¡Oh, sí lo fue! Especialmente después de la pelea de ese amante en la playa. No fue una pelea. Ah, ocúpate de tus asuntos. ¿Sabés qué metés de tus asuntos? ¡Qué pesado que sos sos remetido! Dustin, ocúpate de tus asuntos. Si Owen y yo tenemos una disputa, no es asunto tuyo. De acuerdo. Yo vivo aquí. Entonces yo diría que es asunto mío. No, primero que no es tu casa. Y segundo, por más allá de que vos vivieras acá, porque no quisiste ir a la calle, porque en realidad te lo tenías merecido y no quisiste ir a la calle, no tenemos por qué aguantarte, ¿entendés? Así que no nos importa, no te metas y si no te gusta, andate y punto, ¿entendés? Te meto una pata en el orto más fuerte que un auto atropellando a una persona, que sé yo, no sé si me ocurre otro ejemplo. Sí, te meto una pata en el orto más fuerte que pisada de elefante y te mando a la mierda. Ya está, listo. ¿Podemos dejarlo? Me gustaría disfrutar de mis vacaciones con una buena bebida fría. ¡Eres noche! ¡Lea hablando! ¡Más bebida! ¿Qué sé yo? Hablando de... Ah, necesito decirte algo antes de que terminemos los preparativos. Una pregunta, ¿eh? ¿Deberías estar preocupada? ¿Tienes esa mirada en tus ojos? No tengo idea de lo que estás hablando. Y no, no debes preocuparte. Yo solo invito a alguien. Alguien que va a estar muy feliz de verte. Sobre todo porque le dije que estás soltera. Oh, no. ¿Quién? Tomás. ¿Tomás? Sí. Oh, Dios. A Cris no le va a gustar eso. ¿Gran? Gran fiesta. Es que me embalo y sigo leyendo, ¿vieron? Gracias por recibirnos. También es tu casa, Cris. Sí, bueno. No tenías que invitarme. No te invité. Bril lo hizo. Ah, de todos modos. Todo se ve genial, nena. Realmente hiciste todo lo posible. Es mi fiesta favorita. Los fuegos artificiales, la playa, la barbacoa y, por supuesto, grandes amigos. Salud por eso. Hablando de grandes amigos, Tomás está aquí. Debería ir a saludar. Debería ir y saludar. ¿Quién es Tomás? No lo sé. Espera, ¿qué diablos? Jesús, ¿por qué estás gritando? Por él. Por él. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Tomás Jennings. Ha estado obsesionado con Brianna desde la gran escuela. Le traería flores. Él haría todo lo posible para sentarse con Echa en el almuerzo. Y él... ¿El qué? La haría reír. Ah, veo. Es un gran chico. Yo odio que sea un gran chico porque no puedo odiarlo. Pero estaba constantemente tratando de robarme a Brianna. Me volvía loco. ¿Pero Echa siempre te eligió? Sí. Echa lo hizo. Bueno, no parece que pierda mucho tiempo. No, de una se mandó, ¿eh? Eh, re directo. ¿Meterse? No, ¿saben qué? Los dejo a los dos que cojan solos, felices y ya está. Total, él está con Owen. Así que qué carajo me importa. No, apuesto que no está perdiendo el tiempo. Probablemente no pueda esperar para meter sus garras en ella. Lo siento, hombre. Nada menos de lo que merezco. Espera, ¿qué es esa bolsa que lleva? No sé qué dará aquí, ¿verdad? Oh, eso es correcto. Lea mencionó que un amigo de la escuela iba a pasar la noche. Ahora que lo pienso, su nombre era Thomas. Genial. Simplemente genial. Oh, lo siento. No sabía que alguien estuviera aquí. Estoy aquí. Este es mi baño. ¿Estás tratando de quitarme eso también? ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? No lo sé. Estoy borracha. Bueno, tal vez no deberíamos... ¿Se siente bien ser un destructor de hogares? ¿Un destructor de hogares? ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo digo en serio. Mira, no hice nada con Chris que él no quisiera ser. Exactamente. Rompí hogares. Estoy degustada por ustedes dos. Entonces, ¿por qué no dejas a Chris solo? Mantente alejada de las dos. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada. ¿Pueden ustedes dos detenerse? Eh... Bueno, nos culpamos el uno al otro, va. No se pueden culpar el uno al otro. Esto es mi culpa. Todo culpa mía. Sí, lo es. Una cosa a la que podemos estar de acuerdo. Me voy a la terraza. Diviértanse los dos. ¿Todo bien aquí? ¿Briana? Hola, Tomás. Sí, todo está bien. No sonaba bien. ¿Quieres salir, Briana? Hablar. Claramente ella está aquí hablando conmigo. ¿Te importa? No, aquí terminamos. Vamos, Tomás. Bueno, Briana quiere darle celos a Chris. Y bueno, ahora Owen se enojó. Así que... ¿Qué quedó Chris? Se quedó sin nada. Se quedó solo. Sin Briana y sin Owen. Así que... Bueno, vamos a ver cómo la rema en el siguiente episodio. ¿Ok? Así que ahora sí se quedó pelando banana el tipo. Bueno, me voy a mirar el siguiente anuncio. Y a la vuelta del anuncio arrancamos con el episodio número 28, number 28. Así que no se chequen a morir de ahí, ¿eh? Y mañana... ¡Ay, mañana se viene el gran final! Así que bueno. Bueno, vamos a ver a ver qué onda. Así que no se chequen a morir de ahí. Ya regreso al congreso. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ahora sí vamos... Vamos a arrancar con el siguiente episodio. ¿Ok? Así que bueno. A ver. Su atención, por favor. El siguiente episodio de ida y vuelta. ¿Lea realmente está tratando de engañar a Briana con Tomás? Esta situación solo parece complicarse más. Así que bueno. Veremos a ver qué onda, cómo vamos. Así que bueno. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a arrancar entonces con el episodio número 28. Así que bueno. ¿Lea está tratando de engañar a Briana? Wow. Mirá vos, che. Así que bueno. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, veremos a ver qué onda. Así que no se chequen a morir de ahí. Ya regreso al congreso. Episodio 28. De ida y vuelta. Tomás Jennings, ¿eh? Lea sacó las armas grandes invitándolo. He estado con Briana... Ha estado en... Sí. Ha estado con Briana desde... Sé cuánto tiempo le ha mentido ese culo. Sé cuánto tiempo le ha mentido ese culo. Nadie lo sabe mejor que yo. Lo siento. Es solo que... Tenías que saber que ella seguiría adelante en algún momento. Especialmente porque ella está sufriendo tanto. Definitivamente él hará un movimiento con ella. Pero tal vez solo sea una aventura de una noche o algo. Eh... O sea... La verdad que si le querés decir a él que se lo merece por haber sido infiel, por eso... La verdad que sos el menos indicado para decirle eso porque vos sos el primero que engañaste a Lea con Roxy. Y después vos te calentaste cuando salió con Jax. Y después, como Chris te dijo que eran... Eh... Hacían muy buena pareja los dos. Y te lo merecías. Vos estás caliente y se la devolviste. Así que, ¿sabes qué? Mejor callate. Cerra el orto. ¿Podrías cacharte el infierno? Una aventura de noche o una relación. Todavía va a doler. Lo siento, hombre. Solo intento hacerte sentir mejor. Pero supongo que no sé qué decir. No, en ocasiones como esta preferiría que cremallera la boca y listo. No tengo a nadie a quien culpar por esto más que a mí mismo. Bueno, sí, eso es cierto. Somos solo un par de idiotas, ¿no? No merecemos relaciones. Parece que sí. Hagamos algunos tragos. Olvídate de todos los demás. Eh... Hermanos. No, porque la traducción sería brosante, pero como que no queda, ¿no? Sí. Entonces sería, ante que todo, bros. Qué sé yo. Oh, espera. Esa frase ya no te funciona, ¿verdad? Dustin, ¿qué haría yo sin ti? Varios shoots después. Me siento genial. Como si mis pies no pesaran. Yo también. ¿A quién le importa el amor? ¿A quién le importan las almas que velas? Una pérdida de tiempo. Todo ello. Las únicas personas que necesito en mi vida son tú y Jack Daniels. Amén a eso. ¡Wow! Amanda se ve sexy esta noche. Y ella viene por aquí. ¿Amanda Freed está aquí? Dustin. Chris. No se ha visto, chicos, desde la graduación. Amanda. Ha pasado demasiado tiempo. Te ves bien. Felicitarla o decirle solo hola. No, la vamos a felicitar, obvio. Más que bien. Te has vuelto más hermosa desde la secundaria. ¡Wow! Gracias, Chris. Veo tu programa, ¿sabes? Episodio impresionante recientemente. Ser bisexual está de moda ahora mismo. No lo hago para estar a la moda. Lo sé, lo sé. Solo digo. Sí, solo dice, Chris. De todos modos, yo también soy muy curiosa. ¿Qué curiosidad? Y me encantaría saber cómo es, Chris. ¿Qué quieres decir? Has tenido sexo con hombres y mujeres, ¿verdad? Si puedes proporcionar una comparación, me interesa. ¿Quieres que te explique cómo es con ambos? Como dije, soy muy curiosa. También tengo curiosidad por escucharlo. Pero eso puede ser solo el alcohol hablando. A ver, primero no te puedo comparar porque él es hombre y vos sos mujer. Y no se sentiría lo mismo lo que siente un hombre que lo que siente una mujer. Así que, no sé, no te puedo comparar mucho. Y por otra parte... Ay, Dustin, en serio, ¿podés callarte, Dios santo? No, chicos, no voy a gastar en esto. Lo siento, chicos. Esa es información privada. No beso y digo. Bien, se enojó. Entiendo. Uf, manera de no tomar uno para el equipo. ¿Eh? Nada, mejor así. Amanda, parece que tu bebida necesita una recarga. ¿Puedo ofrecerte otra cerveza? Sí, suena bien. ¡Deseame suerte! Sé lo que quieres decir. Los motores son mejores, pero la recarga es una mierda. Cambié de opinión en el último minuto. Fui con un chip en su lugar. Probablemente lo mejor. Estos dos no se ven cómodos. Digo algo grosero, digo algo tonto. Eh... Bueno, digo algo tonto, qué sé yo. Entonces, ¿cuándo es la boda? Ambos se verían geniales con un smoking. ¿Boda? ¿De qué estás hablando? Chris, ¿qué estás haciendo? Los acabo de ver a los dos coqueteando aquí y pensé que vendría. ¿Coqueteando? Chris, Jimmy está comprometido. A una mujer. Oh, lo siento. Estoy un poco borracho. Estoy de acuerdo. Yo, um... Te dejaré manejar este Owen. Los veo en el trabajo. Caramba, Chris. Sabías que Jimmy no... Sabías que Jimmy no es gay, ¿verdad? Eh... Lo siento. ¿Cómo sabrías? Eh... ¿Cómo sabría? Eh... No, decí que lo sentís porque, de verdad, o sea, se mandó una cagada. Pero bueno. Lo sé. Estoy borracho y de mal humor. Claramente. No me gusta este lado tucho, Chris. Tú y yo tuvimos una relación muy fácil. Las cosas iban bien. Pero ahora... ¿Qué? ¿Ya estás cansado de mí? No, estoy cansado de esto de ida y vuelta. Y también Brianna. Dime eso todo el tiempo. Lo sé. Bueno, déjame en paz hasta que lo averigües. ¿Qué se supone que significa eso? Ya no te quiero la casa. ¿Me vas a echar? Sí. Creo que necesitamos algo de espacio. Todo esto está... Sacando lo peor de mí. Estaba peleando con Brianna, por el amor de Dios. Voy a pedirle disculpas antes de que termine la noche. Bien. Haz lo que tengas que hacer. Me voy de aquí. Chao, lo mejor que puedas hacer. Oh, genial. Justo cuando pensaba que mi noche no podía ser peor. Hola, Chris. Solo estoy haciendo una llamada. Mala recepción en el interior. ¿Ser amable o ser grosero? Y la verdad que si sos grosero y ya te peleas con este, sería un récord. Así que... No, sea amable, querido. Sí. Eso era lo único que apestaba de esta casa. Estuve mucho aquí. ¿Crees? ¿Puedo preguntarte algo? Claro, ¿por qué no? No tengo nada más que perder esta noche. ¿Por qué siempre me has odiado? ¿Eso es una broma? ¿Sabes muy bien por qué? ¿Porque soy amigo de Brianna? ¿Porque intentaste robármela? No, realmente no. Soy un tipo coqueto. Le pedí unas flores. La acompañé en las llamadas varias veces. Pero nunca hubiera hecho un movimiento real. Encuentro esto difícil de creer. Es cierto. Ella nunca te hubiera engañado. Ella no quería que la robaran. Y ella te ama. No fue una comparación. Me amaba. Pasado. No creo que nunca me perdonen por lo que hice. Quizás. Tal vez no. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo hice. Y ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Nunca hice un movimiento con ella mientras estaba juntos. Pero ustedes ya no están juntos. Así que solo te lo hago saber. Por respeto. Ahora sí, te cago. Bueno, eso es todo. No queda nada por hacer aquí. ¿Mamá? Estoy llegando a casa. Acabo de renunciar a mi trabajo. Bueno, chicos. O sea, ya está. Se peleó con Owen. Se peleó con Brianna. Listo. Mandó los dos a la mierda. Y bueno, cagó como la paloma en el techo del auto. Así que bueno. Nada. Así que esto continúa mañana. Y bueno, y esto se desenlaza mañana. Así que esto se soluciona mañana. No se echen el amor de ahí. Ya regreso. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos con el episodio de mañana. El siguiente episodio, el episodio de mañana, uno o ninguno. Así que miren. Brianna y Owen te han rechazado debido a tu indecisión. Así que me han rechazado. Me han rechazado. Así que debido a mi indecisión. Bueno, no sé. Veremos a ver este que... Cómo lo soluciona. Así que veremos a ver qué tal. Así que bueno. Vamos a ver a ver qué tal. Cómo va con esto. ¿Ok? Así que bueno. Nada. Mañana continuamos con el drama. Y bueno. Mañana. Mañana último episodio. Mañana esto termina. Así que mañana último episodio. No se lo pueden perder. Último. Va, último episodio no. Últimos dos episodios. No se realé, pero último video. Así que mañana último video de El Hecha y Yo. Y bueno. Y les dije que les voy a adelantar. Cuál serie es la que se viene el día martes. Y se las voy a adelantar en este mismo instante. Así que la próxima serie que voy a grabar a partir de este martes. Primero de diciembre. Es... Life is Strange. Exactamente. Sí. Life is Strange. Y dice. Life is Strange es un premiado juego donde tus decisiones afectan a la historia. Y bueno. Y esto podemos seguir viendo. Life is Strange es un título de cinco episodios que se propone a revolucionar los juegos de elecciones y consecuencias basadas en la historia al permitir a los jugadores retroceder en el tiempo para cambiar el pasado, presente y el futuro. Juegos de papel en el Max, juegos en el papel de Max, una estudiante en fotografía que consigue salvarle la vida a su amiga Chloe cuando descubre que es capaz de retroceder en el tiempo. Pronto ambas descubren... Sí, ambas conocerán el lado más oscuro de la ciudad de Arcadia Bay a medida que descubren la cruda verdad sobre la repetida desaparición de otro estudiante. Mientras tanto, Max comienza a tener premoniciones que se suman a sus dificultades para entender lo que le implica su poder. Debe aprender cuanto antes que cambiar el pasado. A veces puede traer consecuencias desatrosas en el futuro. Así que bueno, vamos a ver algunas imágenes. Una aventura emocionante. Un mundo que cambia según tus elecciones. Una banda sonora ambiental con temas de Falls. José González o José González. Bright Eyes. Angus. Angelo. Julia Stone. Julia Stone. Julia Stone. Ahí está. Julia Stone. Vemos al chat de la historia con el modo de fotografía. Y bueno. Y nada. Y eso es lo que va a suceder. Así que próximo martes. Primero de diciembre. Lucho González comienza con Life is Strange. Así que bueno. Si lo jugaron, díganme si está bueno. ¿Qué les pareció? Yo lo voy a jugar igual. Aunque me digan que esté malo o esté bueno. Pero quiero saber la opinión de ustedes. Si es que lo jugaron. Y a ver qué opinan. ¿Ok? Así que bueno. Volvemos al juego. Dicho todo esto. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. Un pulgar bien. Bien gordo. Gordo, gordo, gordo. Como un globo. Hacia arriba. No olviden también comentar en el video. Porfi, porfi, porfi. Comenten. Porque voy a estar leyendo sus comentarios y dándoles like. Y corazón. También no olviden compartir el video por todas sus redes sociales. Así esto se viraliza lo más rápido posible. Y bueno. Y llega a más personas. Se cagan de risa un ratito. Y bueno. Y nada. Y de paso. Bueno. Y de paso se desestresan con Lucho González. No olviden también. Es como. Soy como un spa. ¿Vieron? Como un spa del humor. No olviden también. Bueno. Si les gusta mi humor. Y si quieren venir a darse un spa de humor. Suscríbanse a mi canal. Así son bienvenidos al spa de humor. Y no olviden también. Activar la campanilla. Así no se pierdan cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube.com. Así que bueno. Con eso pagan. Suscribiéndose a mi canal. Con eso pagan la entrada al spa de humor. Así que ahora sí. Dicho todo esto. Chicos y chicas. Será. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!